Pues ya ayer se lanzó el primero, se acuerdan que Fox por su cuenta, sin preguntarle al pan, se plantó en medio de la plaza y brindó al público, y después también Calderón. Así que ayer, Santiago Krill anunció que pedirá licencia, ya que él está en la Cámara de Senadores, para buscar la candidatura del pan, a ver, este ya está como algún otro pretendiente, se le cebó el sexenio pasado, se quedó vestido y alborotado, sobre todo porque yo creo que él y Fox ya tenían cierto adelanto, ¿no? Sí, pero hay un mal movimiento de las cartas, le echó todo a perder a Krill. Pues ya en el Poliforum, ahí en Insurgentes, dijo Krill que inmediatamente comenzará recorriendo todo el país para impulsar mi aspiración a la candidatura presidencial del pan. Así que ya se lanzó al ruedo el primero, ¿quién seguirá de ellos? ¿Y quién exhortará con suficiente convencimiento a todos los panistas, principalmente al panista número uno? Pues sí, recuerden que no siempre la opinión del panista número uno es suficiente. Ahí hay una serie de convenciones importantes donde funciona una especie de consejo de ancianos, es decir, panistas viejos, que a Krill lo bloquearon por ser panista reciente. Se le entra al pano en los 90, antes había actuado como independiente. Y pues si no tiene la trayectoria y la familia adecuada, no lo van a apoyar. Bueno, pues por lo pronto ya uno se arriesgó y pues hace bien, cuántos años hace que está detrás de la candidatura y ahora en el momento oportuno dice, pues ahora es cuando, antes de que decidan allá o se lance otro con mayor capacidad de avanzar, porque el que pega primero... Pega dos veces, indiscutiblemente, por más que Josefina estaba queriendo y queriendo y ella misma dijo, nos vemos en el 12, en varias entrevistas, pues se le adelantó, le dio tres pasos adelante a Krill y ahora va a ser más difícil para Josefina, porque se van estableciendo compromisos con quienes estaban ahí presentes y que según Santiago Krill, tiene el apoyo de una gran parte de los senadores panistas y una parte también importante de los diputados panistas y que ellos serán quienes lo cobijen. No, no. Él solo dijo, Santiago. Sí, pero ya lo está diciendo Mario y tiene razón, es un consejo panista, el que está detrás de la decisión. Además, este no tiene el arrastre que tuvieron Calderón y Fox. No. Este como que es antipático, la verdad. Y luego con ese apellido, Krill, cuando fueron estos dueños de... Pues poquito les faltó para ser dueños de todo Chihuahua. Pero medio sí, sí les perteneció. Y no solo es una persona que no es muy simpática, que digamos, sino que su historia misma dentro de la función pública, pues te hace dudar mucho. Su paso por gobernación no fue nada agradable. Porque parte de la problemática que vivimos hoy es gracias a ciertas autorizaciones que él dio. Enriqueció a unos y amoló a muchos otros. Y además, el control de estas casas de juego es también motivo de pugna y de muerte y de enfrentamiento en toda la República por parte de los carteles. Además, ya al final de cuentas, pues, si los pones juntos y has estado más o menos observando la situación política, fíjate la diferencia de peso entre Krill y Enrique. No. No. No tiene la menor oportunidad. No. No. ¡Gracias!